En el día del bien, gozá del bien, y en el día de la verdad, considera. Dios lo hizo así, y manifesta su poder en ti. Dios lo hizo así, y manifesta su poder en ti. Torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo. Y Dios lo levantará, nuevas fuerzas le dará. Torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo. Y Dios lo levantará, nuevas fuerzas le dará. En ti veré la luz, Señor Jesús, y un nuevo amanecer bendecido. Yo te alabaré, y te cantaré, por haberme oído. Torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo. Y Dios lo levantará, nuevas fuerzas le dará. Torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo. Y Dios lo levantará, nuevas fuerzas le dará. Torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo. En tu infinito amor, oh Salvador, me acerca el justo. Y Dios lo levantará, nuevas fuerzas le dará. Torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo. Torre fuerte es el Señor, a él correrá el justo. Y Dios lo levantará, nuevas fuerzas le dará. Perdido andaba yo, mas Cristo me encontró. Y un rayo del cielo, mi alma al mundo. Mi nombre escrito está, en la mansión de paz. Más, solo porque abre con Cristo salvo soy. Y ahora debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, 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 oye tu oración, contestas y contestarás. Mas cuando sientes que lo yo tu ruego, y tu sientes el amor y el fuego, dile al mundo que hablar con Cristo es la razón. A veces triste estoy, y caminando voy. Y en medio de la densa nube del lugar, la neblina del mar, me oculta en su banal. Más, solo porque abre con Cristo, paz tendré. Y ahora debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, oye tu oración, contestas y contestarás. Más, cuando sientes que lo yo tu ruego, y tu sientes el amor y el fuego, dile al mundo que hablar con Cristo es la razón. Ni dudas ni temor podrán me atormentar. Pues Cristo que es amigo fiel me cuidará. Él oye mi oración, conoce mi aflicción. Más, solo porque abre con Cristo salvo soy. Y ahora debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, oye tu oración, contestas y contestarás. Más, cuando sientes que lo yo tu ruego, y tu sientes el amor y el fuego, dile al mundo que hablar con Cristo es la razón.